...continuar con el tema, pero nos trasladamos a Valverde desde donde Juan José Rodríguez nos informa de cómo transcurrieron estas elecciones internas del PLD este domingo y además nos habla de un conflicto que se suscitó entre varios choferes de esa localidad. Adelante, Juan José. Gracias, estudios. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. En Mao fueron impugnadas las elecciones de los regidores por la negación de delegados e imposición privilegiadas de precandidaturas. Trompadas y patadas fue el escenario vivido, por lo que un estimado de 15 aspirantes llamaron a la población peledeísta a no participar en las votaciones internas. Nos sentimos completamente engañados por la comisión electoral de aquí, de nuestro municipio. Un bochornoso incidente que trascendió en puñetazos por parte de miembros del Expreso Bello Atardecer con sus colegas de Santiago Rodríguez por el no cumplimiento respecto al monte y descargo de pasajeros. Yo entero que él firmó un documento donde se dio un acuerdo con el secretario general del transporte de Lavarrete. Si él sabía que no iba a cumplir ese acuerdo, no lo iba a firmar. Un agricultor denunció ante NU10 que desaprehensivo inocularon un litro de un agente químico destinado a secar matas de plátano, ocasionándole la pérdida de una inversión de 186 mil pesos. Yo le suelto a los demás agricultores que ya vamos a tener que estar ahí las 24 horas encima de la cosecha. Cambiando de tema, con el propósito de hacer de la vida una verdadera obra de arte, con gran alegría y entusiasmo, el liceo profesor Juan de Jesús Reyes de la ciudad de Mao, llevó a cabo la celebración de la trigésima tercera graduación de la promoción 2014-2015. Finalmente, dan último adiós a Teófilo Núñez, abuelo de Diómedes Núñez, el merenguero, por lo que el director de la banda de músicos de Mao, señor Arcíde Bonilla, elogió las cualidades de tan brillante ser humano. Con la partida de un Teófilo, que para mí fue un gran amigo, un gran consejero. Para todos nosotros, un ejemplo de trabajo y dedicación. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan José.